Yo no voy a ir de los hijos porque no tengo culo Soy del placer que alguien me besó No sé yo pensar Bueno, me voy a ir como encochando En tu chalita me traje el dios Quiero ser con la ronda en tu pecho Voy a volver a mi niña Un marido más lejos Un marido más lejos Contigo es un delito Hago mil años en presión Y esta huila se rusa más Miиком Armadillo Sabes que soy viejito En tu corazón Ya no me voy Esta huila na percepción D vin 3 En tu parte Amarrado en tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo. Amarrame la voz, porque no me presto, en tu escuelita de clase de ser. No quiero ser, no me lo pide en tu pecho. No quiero ser, no me lo pide en tu pecho. Si estar contigo es un delito, algo de la cosa presión. Ya terminaste la cruz y la mariposa para la tierra. Si no es bien, soy un granito de la desplocación. Cucha. No quiero ser, no me lo pide en tu pecho. No quiero ser, no me lo pide en tu pecho. No quiero ser, no me lo pide en tu pecho. No quiero ser, no me lo pide en tu pecho. No quiero ser, no me lo pide en tu pecho. No quiero ser, no me lo pide en tu pecho. sin desesperación